¡Esto me divierte! ¡La beca con Fasco! Tú me dejas de caer Pero ella me levantó Llámale boca a mujer Pero ella me levantó Tú me dejas de caer Pero ella me levantó Llámale boca a mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Vacilaste, me burlaste Ella me levantó Vacilaste, me alejaste Ella me levantó ¡Esto me va a ser ir a su tiempo! ¡Ey! ¡Esto me va a ser sufrimiento! ¡Ey! ¡Esto me va a ser y no pienso! ¡Roberto me a esta nena! ¿Y qué me dice? ¡Papi, te quiero! ¡Llora, llora, llora! ¡Esto me matamos una cosa! ¡Llora, nena! ¡Llora, llora! ¡Esto dime que se ríe ahora! ¡Llora, nena! ¡Llora, llora, llora! ¡La que juega se queda sola! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡Ey! ¡Esto cuento no pase de moda! ¡Se quise más que a ti en el cielo! ¡Para mi vida, mami! ¡Se quise más que a la estrella! ¡Eres una batolera! ¡Loto en que no te hace tan celo! ¡Para el piso, mami! ¡Me levantó la mano de ella! ¡Para el piso, mami! 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 Lloran, lloran, sientes más como son las cosas Llora, lloran, lloran, lloran ¡Ay, tú le veniste el día ahora! Llora, lloran, lloran, lloran Las cosas más desde la zona Llora, lloran, lloran ¡Qué este cuento no parte de moda! ¡Nexiste más que algún nos quedó! ¡Bueno es mi vida, mami! ¡Nexiste más que a las estrellas! ¡Bandonera! ¡No tu son mis brazos en su corazón! Me levanto la mano de ella Tú me dejas de caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejas de caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado como un pelo muerto Ella me lo levantó Llámale poca mujer ¿Y qué pasó? Llámale poca mujer Oye, soy 350